Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Altísimo Señor Jesús, hoy la luz de tu presencia viene a inundar toda mi habitación, y me siento muy dichoso, porque me das una bienvenida al nuevo día con mucho amor. Señor, gracias por llamarme a ti una vez más con la voz de un Dios lleno de ternura. Tengo la ilusión de que este día será muy especial. Solo tú sabes lo que tienes preparado para mí. Yo desconozco los proyectos que a diario tienes planeados, pero por la primera razón de estar aquí y poder conversar contigo me hace pensar que ya tengo un buen propósito marcado. Hoy quiero vivir este día como si fuera el último Señor, aprovechar cada gracia, cada bendición que me das, dejando todo lo malo atrás. Quiero volver a empezar mi vida junto a ti, vivir con gozo y mucho entusiasmo cada minuto que pase de este día. Que todo lo que vaya a hacer o decir el día de hoy, hable lo bueno de ti, precioso Señor. Quiero agradarte y no quiero fallarte. Que mi vida sea un testimonio fiel de tu existencia, para aquellos que no te reconocen como el mejor camino hacia la felicidad plena. Coloco este nuevo día en tus manos, divino Señor. Quiero permanecer en tu misericordia por siempre. Protege a los míos también para que puedan tener un día muy provechoso. Ayúdanos a poder seguir en el camino con rectitud, hacer espejo de tu mensaje. Envía a tu Espíritu Santo para que sea mi fiel compañero este día, para que me siga donde tú me mandes por cada rincón, por cada espacio desde mi casa. Solo tú eres el que conoce mi destino, y lo que me deparará de aquí en algunas horas o minutos. Así que quiero dejarlo todo en tu disposición, para que guíes cada mirada, cada palabra y cada paso que ofrezca. Señor Jesús, ayúdame a hacer realidad todos mis sueños, mis anhelos y mis propósitos. A trabajar muy duro como si todo dependiera de mí, y a refugiarme con mucha fe en tu palabra, como si todo dependiera única y enteramente de ti. Misericordioso Señor, derrama sobre mí todas las bendiciones y dones que necesito para poder vivir conforme a tus designios. Concédeme discernir de manera adecuada, y dame la sabiduría para poder tomar decisiones de manera correcta, con la esperanza de obtener la mejor solución a todo lo que se presente. Este día quiero vivirlo como tú mandas, con alegría y optimismo, porque no hace falta nada más que tu presencia real. Gracias por tener en cuenta mis oraciones, Señor. Sigue a mi lado, que necesito mucho de ti, para vivir bien este día, en tu santo nombre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.